El presidente Evo Morales, este lunes 5 de junio, denunció en la conferencia sobre océanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, la pérdida de 206 millones de dólares a raíz de los ocho paros aduaneros en Chile, que perjudicaron el comercio internacional boliviano desde 2015. El amplio y libre tránsito comercial al que Chile está obligado a brindarnos sufre constantes interrupciones por huelgas, paros y diversos motivos, pero sobre todo porque nuestro acceso se ha convertido en un negocio rentable para empresas privadas que se benefician del monopolio de los puertos. Nada más, como ejemplo, desde el año 2015, a la fecha se tienen registrados un total de ocho paros en la frontera con Chile, los cuales significaron un total de 34 días que no circulaba la mercancía. Es así que la pérdida que ha tenido que soportar el Estado boliviano en los ocho paros suscitados desde la gestión 2015, incluidos el último que duró 10 días, ascenderá aproximadamente a 206 millones de dólares. Imagínense el costo económico para un país de 138 años de injusto enclaustramiento. El presidente abogó por los mares para los pueblos, como visión que supera la concepción mercantilista y capitalista que rige actualmente la administración de los recursos marinos, y que según Morales, pone en riesgo la vida en el planeta. En esa línea fue que abogó que los pueblos tengan el derecho al mar, a su acceso soberano, sin restricciones, y a la libre navegación. Hizo una reflexión en torno a los países sin litoral, y las desventajas y costos que deben afrontar para trasladar su mercancía a los puertos más cercanos. Habló en particular del caso boliviano, cuyo transporte carretero es alto por la condición de mediterraneidad, tras la invasión que sufrió de parte de Chile a finales del siglo XIX. En 1825, Bolivia nació a la independencia con más de 400 kilómetros de costa, sobre el océano Pacífico. Pero una invasión injusta, a fines del siglo XIX, desconoció la universalidad de los mares, y nos despojó de nuestro territorio costero. La codicia del capital foráneo sobre los recursos naturales del guano, el salite y la plata, alteró nuestra convivencia y enfrentó países, vecinos y hermanos Bolivia, Perú y Chile. Desde entonces, nos encontramos privados de un acceso libre y soberano al mar. Bolivia es un país de paz que cree en el diálogo y en la solución pacífica de sus diferencias. Pero por ello, acudimos ante la Corte Internacional de Justicia para que disponga que Chile está obligado a negociar con Bolivia de buena fe y de manera efectiva un acceso soberano al océano Pacífico. Esta disputa es de interés continental, como lo han reconocido la Organización de los Estados Americanos y otros Foros Internacionales. Su solución no altera el orden internacional ni la estabilidad del sistema de límites y fronteras. Al contrario, abrirá un espacio para el diálogo y la negociación efectiva, oportuna y de buena fe entre pueblos vecinos. También sigue siendo imprescindible el debate sobre la explotación de los recursos naturales de los mares y su necesidad de compartirlos de manera más generosa, equitativa y sostenible con los países en desarrollo que por siglos siguen privados de ellos. Para ello, es importante el ejercicio pleno del derecho de acceso al mar y la libertad de tránsito, incluyendo el aprovechamiento racional y equitativo de sus recursos de alta mar.